Quiero más escuelas pero alternativas, no cárteles de las que incluso cuando sale ves que no hay salidas Antes que doctores prefiero los ruidas, antes que cualquier diploma, yo prefiero la sabiduría A mí no me la pegan, te están vendiendo plástico y lactosa, y que hay que ser una modelo pa' sentirse hermosa Y que es normal y sano que tu novia sea celosa, pa' mí los celos son los pelos que tapan la rosa Usando la música para abrir mentes, nuestros clientes son pacientes, conscientes En la consulta de los títeres, que no son sabios, son sirvientes Y un proyecto mayor que engloba a todos los seres, mensajes que no entiendes aunque los leas No es mentira si lo crees, porque lo creas, no te estoy hablando de fe, hablo de ciencia No me entretengo en tu ignorancia, busco en mi esencia No pueden hacerte daño si le cierras esa puerta, el dolor no está en el golpe, está en la atención que le prestas Una mente trabajada puede ser un muro, un lugar seguro ante el ataque de las bestias Es como las armas contra los superpoderes, son miles de mercenarios contra mis dos fieles Hay tesoros como puntas de alfileres y lo quieres pero no los ves, porque solo ves lo que ellos quieren Que veas, maldita sea, malditos sean todos los que maldicen, en la verdad no caben sus perrinches No cabe el rencor ni sus compinches, aquí el patrón es el perdón y los demás se rinden La compasión es el remedio de esta enfermedad, que está pudiendo los cimientos de esta humanidad Que gobiernan despotas, que te hacen aboquinar por sus errores, seamos mejor, el karma cambiará sus roles Que es la vida, estoy vivo, las frases vienen solas, yo no las escribo Amar es sano, el amor es curativo, deberían de enseñarlo en el sistema educativo Amar es sano, el amor es curativo, deberían de enseñarlo en el sistema educativo Y supiera que...